Si de ti preguntan, digo la verdad, que fuiste en mi vida solo oscuridad, no hay historia buena que pueda contar, solo existen penas para recordar. Una triste historia ha quedado en mi, donde yo lloré, donde yo sufrí, desgraciadamente nunca fui feliz. Lo que te escribí lo volví con llanto, hoy soy hoja en blanco, pero soy feliz. Ahora escribiré y seré mejor. Tengo un buen motivo, tengo una razón. Hoy encuentro alivio en mi corazón, a mí ha regresado de nuevo el amor. Ella es una dama y yo un gran señor. Lo que te escribí lo borré con llanto, hoy soy hoja en blanco, pero soy feliz. Ahora escribiré y seré mejor. Tengo un buen motivo, tengo una razón. Hoy encuentro alivio en mi corazón. Hoy encuentro alivio en mi corazón, a mí ha regresado mi primer amor. Ella es una dama y yo un gran señor. Hoy encuentro alivio en mi corazón. Hoy encuentro alivio en mi corazón, a mí ha regresado mi primer amor. Ella es una dama y yo un gran señor. Hoy encuentro alivio en mi corazón.